Muy buenas grupo, como andamos y todo eso Ya estoy mejor de la pequeña gripe que tengo Llevo tiempo sin jugar a la Agony, así que... Ya veis Tres capítulos que solo me hice y ya está Ahora vamos a ver Que nos depara, llega la torre de la diosa roja Vale What? ¿Están volando eso? Ah, no, vale, ah, que es agua, vale, vale, vale Vale, ¿cuál es la torre? Joder, vaya bicho que hay por ahí What the fuck? Esto es sangre, por lo que me parece, creo que es sangre Ah, ahí yo digo, oh, una espada No, no, no es una espada, es una estatuilla de mierda Vale, a ver Supongo que por ahí no va a ser No veo nada O sea, bajo el agua no sé, una mierda tampoco, así que... Supongo que es por ahí Pero como no veo ¿No? ¿Es por aquí? Sí No me jodas que te ahogas ya Hostia, pues no aguanto una mierda, eh, debajo del... Santa hijoputa Joder Me estoy llegando de nuevo en un denso bosque y solo me guío la voz de una de las furcias de mi madre What? Son una fuerza irresistible, versada en las placeres de la carne Al follarme a la siguiente Pude sentir como el espíritu de la mesa entraba en ella Menuda manera de empezar En su boca he logrado allá un rejusto de dinía y belleza Me cago en la dios, esto ya empieza a ser un poco pornoso, eh Y esto me ha permitido olvidar por un instante Los inexpertas que son algunas Me cago en la leche, hombre Esto es súper pornoso, tío Descuartizo sus cuerpos en las cuevas y los preparo para el próximo ritual Separando la grasa de los huesos Entirro los restos en el bosque Y observo como las raíces observan los jugos de los cadáveres en descomposición Y crecen entre pelvis y mandíbula rotas El viento lleva los sonidos de los huesos que se rompen bajo el peso de los árboles Todavía ando constipadillo Ah, qué daño Vale, por dónde hay Ah, por aquí Ah, vale, vale, vale Ya Hay que tener cuidado con eso Vale Voy a quitarle la esta a este Ven aquí Eh, que me ha golpeado Mierda Vale, hay uno ahí Que ya tiene el este destapado Joder las mierdas estas Corre un poco Esos son coleccionables, vale No, 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 no Ven aquí Vale, estoy yendo a ciegas Pero no pasa nada Porque Ah, no puedo coger la antorcha Qué pena ¿What? Una calavera en el aire Yo las cojo todas Luego si sirven para algo Pues mira Pues bien Si no sirven para nada Pues no pasa nada Vale, he cogido otro más He cogido como tres ya, ¿no? Mira, mira cómo hace ahí Como Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¿Vale? Cojones, ¿cómo corre ese? Vale, a ver ¿Para dónde hay que ir? ¿Qué coño? ¿What? Chaval, no me lo esperaba ¡No! ¡Déjame! Me ha pillado Hombre No lo veo muy justo yo, ¿eh? Pero vale Vale, atrás había peña No lo veo nada justo Es que no corre Cuando quiere no corre una mierda, ¿eh? Tío He destapado a peña No me jodas ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? Ahora, leñes ¡Que me muero! ¡Hombre! ¡Casi me muero! Quítate tu... ¡Hombre! Si tiene bigotillo y todo Vale, hay que ir por ahí Hay que correr Por lo que veo ¡Eh, cabrón! ¡No me jodas! ¡Corre, subnormal! ¡Corre! ¡Eh, no vale! ¡No vale! Vale, muy bien ¿Alguno de vosotros ve que esto sea... Sea... No sé Justo, lógico O vete a saber No va a haber ninguno por aquí, ¿no? No, tengo que ir para atrás No sé Yo no lo veo lógico Y menos justo, pero bueno Que ya, ya sé que me estoy muriendo Ya lo sé Es que me apunta Igual hay que ir por aquí Es que no veo nada tampoco No veo nada ¡Mierda! ¡Me caigo! A ver, eh Hay un cuerpo ahí Ahora en teoría Me tiene que dejar pasar, eh Porque está Tomado por saco Y si no, ya no lo sé Venga, que paso He pasado ¡Uh! Quítate Quítate la máscara Porque no pienso sufrir otra vez Lo que he sufrido ¡Oh! Para guardar ¡Qué bueno, joder! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, tío! ¿Qué puedo coger esto? ¡Coge una linterna! Lo que sea Ha sido un puto asco eso, eh Pero literal O sea Chicos, sin saber Si lo he hecho bien O lo he hecho mal Que esa es otra Así que... Vale, a ver Muy bien Quita, déjame Oh, mierda No me jodas Las carachoas O caracoñetes O... Vale Muy bien Esto es un cuadro, ¿no? Vamos a... ¡Ah! ¡Oh, mierda! ¡Buah, tío! Me he acojonado Yo digo, ¡ah! Lo tengo detrás ¡Ja! Pues gira... Gira muy lento esto Como para... ¿Sabéis a qué me recuerda esto? Me recuerda... A la película de Moisés Cuando habla con el... Con el... Con el árbol de fuego Igual simboliza eso Vete a saber, eh ¿No puedo pasar? ¿Con cuántas estoy cogiendo estos, eh? Eh... Más... ¡Más letra! Me cago en la leche Hermanos, rindámonos a la locura ¿En qué clase de lugar puede un hombre devorar a sus propios hermanos? ¿Nos obligarán a todos la falta de alimento a cometer actos de caminibalismo al final? ¿Dios mío? Apiérdate de las almas que aquellos que el diablo ha conducido al pecado Este sitio realmente abre... Bueno, sí, muy bien Es muy... Es muy malo Es muy asqueroso Es muy... Eh... Tu madre y todo lo que tú quieras Genial Bueno, hay que ir por ahí Así que hay que buscar la manera El árbol me da No Vale, sí Ya, 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 ya ¿Y esto? Eh, que te quemas ¿Para qué lo has soltado? ¿Cuál es el botón de golpear? Yo no me acuerdo, eh Hace tiempo que no juego Vale La he soltado porque sí Y de ahí que me haya hecho daño Me voy a llevar una antorcha Por si las moscas Joder Joder Joder, que mareo esto también ¡Dios! Ya ves cuando pillé a la reina roja esa Buah La voy a dar La voy a poner a cuatro patras Aquí a cinco y a siete Si tiene Ven aquí, reinita ¿Dónde estás? Me había mareo de Joder No te muevas, eh Porque te calcino a ti Vale Otro cuadro Qué bueno A ver qué hace este cuadro Yo todo lo que vea Lo miro, lo cojo No hay mucho combate Así que da lo mismo Cuadro examinado Qué bonito Esto es para una selfie Se ha hecho una selfie Por eso está sonriendo Vale Eh, colega El pitilillo al aire Vale Vale Sigo teniendo la antorcha Genial Un buen sitio Para estar de vacaciones La verdad Es genial Para estar de vacaciones Ajo No, espera Que por ahí Ah, tampoco hay mucho Donde mirar Nah No hay mucho Donde mirar Vámonos Oh, una araña No me jodas, hombre Una araña Que ha sido atrapada Por el árbol What? Sí Los árboles Tienen vida propia Algo por estilo Vamos Temos que acercarnos a esto What? Brought the son of a bitch Who did us in What? You know Our God Is here Can't believe anyone Where? Aparentemente Sir The goddess Velt sorry for him Pulled him out of the black city In the second circle So we do House You Privileges With that Whole Shut up No hablo de hablar de ella. No hablo 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 de ella. Si él estaba en la segunda círculo... ... entonces no hay nadie. No sé qué tiene que hablar. ... No sé quién está hablando. Demasiadas voces, la verdad. Algunos de los elementos del entorno no están en muy buen estado. Puedes hacer que demonios poderosos los destruyan. En algunos casos tendrás que usar un demonio aún más poderoso para destruir obstáculos. O sea que ahora tengo que poseer algún demonio. ... ¡Oh! Para guardar. O sea que ahora tengo que poseer un demonio. Esto se pone mejor. Vale. He tirado la antorcha. Qué bueno. Quiero subir. Muy bien, tío. Eres humanazas. Sube, que tampoco es tan difícil. Nuestra godesa no estará aquí por mucho tiempo. No gastes nuestro tiempo. ¡Burn a este caballero en su caja! ¡¿Qué?! ¡Una su cuerpo maldito para abrir las puertas de la torre! ¡Muy a todos los que están entre nosotros! Vale. Vale, muy bien. Mira, un Cabeza Anchoa. Hola, Cabeza Anchoa. Vale. Me imagino que todavía no tendré que poseer por el hecho porque si no ya la habría poseído. Pero se ha escapado, eh. Ya no está. Vago por el bosque, la locura y la pérdida y veo imágenes que ya no puedo ignorar. Mientras el viento arrastra el sonido de las hojas, yo solo oigo los huecos que se rompen bajo el suelo sobre el que miro. Camino. Fue aquí donde encontré la fuente de las que las arrodotisas obtienen su poder. Tras saciarme con su bebida, avanzo entre espesos arbustos y siento como... Como con cada dios. Como con cada dos, eh. No lo entiendo. Mi cuerpo se vuelve más fuerte. Aunque el bosque fluya ante mis ojos, aún puedo distinguir la diferencia entre los sueños en realidad. Pronto podré conservar el poder ilimitado de ambos mundos. Muy bien. Vale. Yo antes lo que he entendido es que yo soy un dios. O sea, el espíritu que manejo, soy un dios. O sea, soy como... El novio de la diosa roja o algo del estilo. No lo entiendo muy bien si no. Hay algo bajo el agua, eh. Me da a mí, eh. Vale, no. No hay nada. Me he caído sin querer. Muy bien. Si te levantas... Y nadas un poquito bien... Perfecto. ¡Ah! No me jodas. Tengo que ir... Muy bien. Pues hay que practicar los saltos aquí, eh. Mucho plataformeo, eh. ¡Oh! Genial. Super plataformeo, la verdad. Lo que yo quería. ¡No! Joder, tío. Me cago en tu madre. O sea... Es que... O no corres o no saltas. Una de dos, hombre. Coge impulso, hombre. Coge impulso. No sé si os dais cuenta que tengo un problema con correr en este juego. Pero un problema enorme, eh. Tiene este personaje para correr. La puta rama. La puta rama. Le voy a dar por culo la puta rama, chaval. Tiene por saco la rama. Me está tocando los... Toda la moral. La rama esa. Me está empujando cada vez por tres. O sea, y yo... Y el personaje es tan tonto que no es capaz de sujetarse. Muy bien. Y me está sacando el quicio. ¿Sabéis? Porque no lo veo normal, eh. No lo veo normal. Que no puede... Que esa rama, esta de aquí... Me esté tirando constantemente. Ahora me caeré por cualquier cosa. Si es que es para verlo. Vamos. Pierdo más tiempo en volver para atrás y cosas por el estilo. Venga, aleluya. ¿Qué hago aquí? ¿Qué es esto? Es sangre. Ah, muy bien. Y... ¿Y para qué he venido aquí yo? ¿Para qué he venido yo aquí? Genial. Mierda, ¿para qué la tiras, tonto? Oye, ¿yo para qué he venido aquí? Si no tiene sentido. Ah, igual... Ah, igual... Ah, igual para el fuego, vale. Muy bien. ¿Habéis visto, no? O sea... ¿Habéis visto? Que el tío es... Alucinante, para saltar. Alucinante. Uy. Uy. Me cago... Tío, hombre. No puede ser. O sea, que... Que sí, que tendrás la piel medio muerta y todo eso. Pero tío, no se están patosos, joder. Me cago en la hostia. Me cago en la hostia. Muy bien. Muy bien. Vamos a estar aquí un buen rato. Me da que lo voy a cortar, eh. Porque... Eh. Eh. Literal, eh. Veinte intentos más, eh. Literal. Ah, que encima... Encima no es para que más, ¿sabéis? O sea... Literal... Veinte intentos, eh. Y... Que intentos más asquerosos. O sea... Eh... Que el juego no me vuelva a hacer algo como esto, porque... Porque entonces... O sea, sí. O sea, sí que es un puto asco, eh. A ver, ¿y aquí qué hay que hacer? Mira, mi sombra, qué buena. Eh, parezco... Parezco Ryuk de... De Death Note. Vale. Vale. No sé. Que hay que hacer aquí. Vale. 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 ¿Escapa de mí? Vaya demonio de mierda, chaval. ¿Escapa de mí? ¿Tú tendré que pelear con él o algo por estilo? ¡Eh! Ah, esa tía, quien te he herido, ¿no? Algo por estilo. ¡No, no! Voy a poseer al demonio. Por fin. Genial. A la demonio tetuda con cabeza de... 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 Ya sabéis, de coñete. Soy un demonio. Hostia, chaval. Lo que le acabo de hacer. A mi cuerpo anterior. ¡Oh, mira! ¿Qué hago si les pillo? ¿A solo les hago eso? ¡Guau! ¿Hace algo más? O solo hace eso. ¿Cómo le ha aplastado la cabeza? ¿Me moriré si me salto al agua? Espero que no, eh. Vale, no. No se muere si salto al agua. Venga. Hostia, pero... Por fin soy un demonio, eh. Vale. No se supone que tengo que... romper esto. O algo por estilo. ¿Cómo lo rompo? ¿Cómo lo rompo? ¿Hola? 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 ¿Qué? ¿Qué? Una lujuria Vale, muy bien Es que no sé Yo creo que la animación Del bicho está mal hecha Porque Porque veis como que intenta golpear Pero que no hace nada ¿Veis? No sé Hay algún Aquí Ah, leña No sé ¿Alguno pilla que hay que hacer? Porque Bueno, no sé a quién pregunto Pero vale Joder, mancha O sea ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Solo para eso utilizo El bicho? Joder Pues que Que saque algo más No sé ¿Y está aquí? Ah, se ha muerto Claro, porque Le he medio Le he medio matado Le he medio debilitado Habla con la diosa roja Ah, por fin Vamos a hablar con la desgraciada Los bosques circundantes Observa la mayoría De nuestros Desperdicios Me complace ver a los trabajadores Que cortan sin saber Árboles regados Con la sangre de sus hermanos Con los suministros Que obtenemos de ellos Lamento lentamente Una fortaleza En honor a la diosa roja Cerrando el círculo de vida Y muerte de cientos De martíres Que murieron Durante su construcción Incluso las mujeres Lavan a sus hijos En ríos Que llevan los jugos De sus maridos Es maravilloso Ver cómo Muy erótico Todo Es por aquí, ¿no? Ay, coño Que hay que subir más De esta altura No olvides De esta sensación Me abres la puerta A tu advantage Dejad el fio Reveal Un camino Y un tata Mierda Mierda Me equivoco Vale Tata Y un tata Aquí Tata Tío, es que no veo Mi propia sangre ¿Sabes? Tata 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 Joder Más y menos Este Este no será Pero bueno Voy a probar Pero bueno Este no va a ser Pero bueno Hay que buscar símbolos Genial Parece Para eso he venido Hasta aquí arriba Para que ahora me digan No, tienes que buscar símbolos Estupendo Sigilo Que símbolo Pero bueno No, sigilo ¿Veis como de repente Deja de correr? Y yo sigo pulsando Y aquí no hay un medidor De estamina Ni nada Así que a mí no me engañen Espera Tata 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 No sé si lo he dibujado bien Voy a intentar alguna vez más Vale, este tampoco es Fijo 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 Que estará abajo del todo Fijo Fijo Y yo diciendo Me extraña mucho Que estoy viendo esas cosas Para luego no usarlas Pero bueno Venga, corre Es que Si no corres Yo me aburro Chaval ¿A qué es este? Fijo ¿Qué va a ser ese? Venga, hombre Correme un poco Hazme el favor De correr Aunque sea No sé No tienes estamina O sea No te puedes cansar ¿Eh? Mira Lo único bueno De haber bajado Hasta abajo del todo Ahora me he fijado Y yo... Ya no sé Le dije Ya no sé ¿Qué va a ser? Ya no sé Ya no sé Ya no sé ¡Oh! Increíble ¡Hola, amigo! Vale, un cuadro Un cuadro ensangrentado ¡Oh, cinemática! Ni me había dado cuenta de que era una cinemática, ¿eh? ¿Qué coño? Digo, hostia, no me dejarás ahora, ¿no? Por ello ¡Hostia, chaval! ¿Y ese bicho? ¿A que no lo...? A que me pilla, seguro que me tiene que pillar algo como estilo ¡Hostia! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedo guardar. No sé si matarlos.